El proyecto más importante de la fundación es tener vocación de existir. No es una fundación que nace, que no está detrás un banco ni la política, es una fundación independiente. Creo que tenemos que ser los propios profesionales los que demos un paso al frente, muchas veces sin temer los problemas a lo mejor económicos que pueden surgir en el camino a la hora de emprender, pero en este caso la constitución de una institución, una institución que no quiere ser un espacio alternativo, sino que quiere ser una alternativa a lo alternativo. En el caso de la fundación de IDA, creo que quiere construir una historia, reescribir una historia de Galicia, de la cultura visual gallega, a través del diseño, a través del arte, y creo que todo en global es el proyecto más importante. No sería capaz de marcar uno, a pesar de que hemos hecho muchas exposiciones, publicaciones o proyectos en torno a nuestra militancia cultural. Bueno, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es una frase que dijo Luis E. Oane a Isaac Díaz Pardo en 1962, hablando un poco de que tenían que volver a Galicia, y él decía, nos queremos ayudar a enriquecer o mundo con nosa diferencia. Creo que ese carácter singular que tenemos, tener un amor sobre lo propio, tiene que ayudarnos a construir culturalmente absolutamente todo. Creo en la relación entre el arte y el diseño, con los científicos, con los ingenieros, con la economía, con los empresarios, y creo que entre todos podemos hacer que Galicia, que es rica en recursos, pero son limitados, pero hay otros recursos que son ilimitados, que son la creatividad y el conocimiento, y ahí es donde creo que todos podemos aportar. Bueno, pues para mí fue un orgullo, creo que recibo este premio un poco también como reconocimiento de la importancia del arte y el diseño, los campos en los que trabajo, normalmente son artistas, yo no soy un artista, no soy diseñador tampoco, pero es verdad que trabajo en torno a estos campos, con lo cual, bueno, pues fue un auténtico orgullo, siempre son personalidades de gran prestigio los que han recibido este galardón, y el hecho de que se haya pesado en mí, pues bueno, pues fue realmente una alegría y espero corresponder con más trabajo, que es un poco lo que he hecho hasta ahora. Gracias por ver el video.